¿Tiene uno de Sting ahora? ¿Será este o no? El anterior. A ver, este de esta semana. Póngale play. La semana pasada, Aron. Y el anterior, iban a quitar las casas. La delincuencia vulgar, la delincuencia común, tiene su origen en la desigualdad social y económica de los más pobres que son aquellos dejados. Entonces, eso no lo olvidemos nunca. O sea, aquí hay que hacer la diferencia y hay que poner énfasis, aunque algunos digan, pero ¿por qué está diciendo esto? El origen de la delincuencia, en general, es la desigualdad. Este está fresquito, ¿no? Pero piensa lo mismo, presidente. ¿Coni, Juve? No, piensa lo mismo. Está diciendo... Muchachos, ordenémonos un poquito. Coni y Marcelo. Coni. Yo creo que al final del día Daniel Sting dice lo que piensa. Bueno, y de hecho, presidente de la República también dice lo que piensa, porque para efectos del tema de la usurpación... Pero Sting trabaja para el a favor o para el en contra y ya me perdí. No sé, pero al final dice lo mismo que lo que dice el presidente de la República, porque en la práctica lo que dice el presidente respecto, por ejemplo, al tema de las usurpaciones, es de que castigar las usurpaciones, eso implica criminalizar la pobreza. Eso es lo que señala el presidente de la República. Entonces, eso es lo que verdaderamente cree. Eso es lo que verdaderamente cree este gobierno. Ese es el gran punto. No se va a poder solucionar... Claro, el tema al final es que el problema de la seguridad en este gobierno no va a ser imposible poder mejorar, porque en el fondo son puras palabras, pero no son hechos, no hay gestiones concretas. Y por lo contrario, y por el contrario, y por el contrario, y por el contrario, y por el contrario, las acciones que se generan son contradictorias. Por ejemplo, Marta acá está diciendo, no, el problema de la seguridad de este gobierno está haciendo... No, no están haciendo nada. Ya acabo de señalar que indultaron delincuentes, le pagan pensiones de gracia, vetaron el proyecto de usurpaciones. O sea, hablan de criminalizar la pobreza con respecto a las usurpaciones. Y usted misma, diputada, por lo que estoy viendo usted, se abstuvo de votar la prórroga del estado de excepción en la Araucanía. Cuénteme, ¿por qué se abstuvo? ¿Cuál es la razón? Porque es multifactorial lo que pasa en la Araucanía. Ah, mire, muchas, ¿no? Probablemente con flores y con un abracito capaz que en una de esas se mejora la situación allá. No, yo creo que se ha avanzado, se ha avanzado con la comisión investigadora del robo de madera, y eso también ha bajado mucho los índices, y yo creo que hay falta mucho más trabajo en la Araucanía. Dejemos desprotegir a la Araucanía. ¿Usted iba a la Araucanía o no? ¿No lo ha estado votando constantemente en contra? No, yo me abstengo, porque para mí no es esa la forma del estado de excepción. Entiendo que el problema es mayor. Dígale a la gente mayeco eso. Si no ha dicho mayeco, le invito a que vaya. Entiendo también que los estados de excepción han aportado y han ayudado a controlar. ¿Y por qué se abstenió? O sea, porque para mí no es la forma correcta, digamos. ¿Y cuál sería la forma correcta? Yo creo que el respeto por los pueblos originarios hay que trabajarlo de otra manera. O sea, los terroristas son los pueblos originarios. No, no, yo creo que hay una mezcla, hay una mezcla de cosas de lo que pasa en la Araucanía. Lo que pasa en la Araucanía, en una de las regiones más pobres de Chile. En donde las forestales han ocupado gran territorio. Pancho, Pancho, que termine la diputada. Es que está vinculando el terrorismo con los pueblos originarios. No, no, yo te estoy diciendo, ahí hay una mezcla de cosas que se pudo desmenuzar con el robo de madera. Los delincuentes son chilenos, mapuches, extranjeros. Los delincuentes pueden haber en cualquier grupo humano. Y eso es lo que hay que evidenciar. Pero hoy día, cuando la Araucanía es una de las regiones más pobres de nuestro país. Cuando han entrado policías a la escuela. Cuando hoy día nuestros pueblos originarios se sienten cada vez más ahogados y acorralados. Yo creo que hay que buscar otra forma. Pero cuando la gente quiere mano dura, usted se abstiene. No, no, porque, o sea, mano dura, porque hay que... Gonzalo, yo creo que aquí se confunden las cosas. Porque, por ejemplo, cuando Constanza dice que el presidente ha indultado a delincuentes. Que el presidente da pensiones de gracia a los delincuentes. Y insisto, hay dos momentos distintos. Un momento distinto es cuando los chilenos en masa estuvimos en el estallido social. Y distinto es cuando hay crimen organizado, sicariato, delincuencia, narcotráfico. Ese es un momento distinto. Entonces, si decimos que el presidente Boric indultó a un par de ese proceso o de ese paréntesis de nuestro país. Podríamos decir los 10.000 y tantos que indultó el presidente Piñera. Entonces, es un momento distinto del país. Mira, Marcelo, mira. No puede ser, no puede ser. Constanza, que le tengo un profundo respeto, la conocí como una asesora extremadamente competente en el Congreso. Nos dice, no mientan. Yo creo que hay errores. No voy a imputarles mentiras, pero voy a poner cuatro errores en la mesa que se han dicho desde allá. A ver. Crimen organizado. Marta no era diputada, yo sí. Y hasta donde yo sé, quizás que ha tenido una opinión distinta, yo voté a favor y en contra de algunas normas. Estaba en la comisión porque algunas me parecían bien y otras mal. Y voté varios proyectos del gobierno de Piñera a favor. Y otras en contra. Presidente Piñera. Presidente Piñera, perdón. Hasta yo le digo presidente Boric a... No, no, todos los presidentes son presidentes. Entonces, del presidente Piñera a favor. Y algunas cosas en contra, porque me parece que es lo normal, lo sensato. Cuando voté, por ejemplo, una norma que lamento que no haya prosperado en el Senado, la iniciativa del gobierno en materia de reforma a notarios. Porque parecía correcta. Insuficiente, pero correcta. Entonces, alguien dijo aquí que supusieron la ley contra el crimen organizado. Me siento afectado porque yo estaba ahí y voté normas a favor y normas en contra, como es muy lícito en cualquier proyecto. Ley segundo. Si me acuerdo de la declaración de Cecilia Pérez, vamos a recibir hasta que el país duerme. Pero me quedo con la frase de Cristina. No era presidente el presidente Piñera de toda América Latina. Tampoco la presentaba a Chile. Y durante muchos años la derecha ha dicho que los inmigrantes los trajo a Chile en aviones privados rentados para traerse inmigrantes. ¿Quién dice eso? Cobraba comisión. Bueno, circula en redes sociales. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Uno tiene que... Bueno, bueno, bueno. Tercero. Tercero, y me acuerdo la frase de Cecilia, de la vocera Cecilia Pérez en ese entonces que dijo, vamos a recibir esas frases, no es un peinoso. Es real, es real, es completamente real. Entonces, yo creo que, y dijiste algo más. Alguien dijo ahí que la ministra todavía ha hablado de las usurpaciones pacíficas, pero se rectificó. Lapsos lingüe cualquiera. Para lapsos lingüe el presidente Piñera que cometía uno cada dos días. No, 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 no mintamos. No, 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 no mintamos. No mintamos. No mintamos. Oscar no ha hablado, por favor. Marcelo, sí, se rectificó, pero ¿sabes lo que hicieron después? Que ese es el punto, no son los dichos, son los hechos. Vetaron la ley de usurpación. Con votos de derecha. Con votos de derecha. Listo el caso. Con votos de derecha. Oscar después de Caterin Martorell. Oscar, votos de derecha. El veto no lo presenta a la congresión. Pero con votos de derecha. Que el hecho de que hayan gente de izquierda, de derecha, indistintamente en ambos paneles, obedece a que ya la izquierda y la derecha ya no corren en esta constitución, en este centro, sino que entre patriotas y globalistas. Eso es muy distinto a izquierda y a derecha. Por eso que hay izquierda y derecha indistintamente en ambos bandos. Esta es una constitución encargada por el poder mundial. Con el único objetivo de bajarnos en defensa los pantalones para que se instaure una dictadura mundial, destruyendo a las naciones, que para eso la exigen, para eso quieren otro intento nuevamente, y un tercer y cuarto intento en contra de la voluntad del pueblo. Estaba leyendo parte de la constitución, dice que la soberanía reside en el pueblo. En la práctica no es así, al mismo tiempo que en la práctica tampoco es así el auge de la delincuencia. Porque haya la ley que haya en una constitución o en un código de leyes, vale lo mismo si no existe ni el carácter ni la valentía para aplicar esas leyes. Y en Chile no existen ni carácter ni valentía para aplicar, ni honestidad para aplicar esas leyes. Por lo tanto, da lo mismo lo que se escribe en el papel. La libertad y la democracia solamente funcionan en el ejercicio, no en un texto. Caterin. Sí, gracias Oscar. Respecto al tema de lo que planteaba Arturo, armas, el oficialismo, y aquí para que no tenga dolor ni penita mi querido Marcelo, voy a hablar de... Ni dolor ni penita. Ni dolor ni penita, ni se sienta afectado, voy a hablar de quienes nos gobiernan hoy día. Vamos a hablar del presidente Boric, de Camila Vallejo, de Maya Fernández, de los que hoy día son ministros. Armas, control de armas, lo votaron en contra. Control de fuegos artificiales que sean tipificados como delitos, los funerales de alto riesgo, lo votaron en contra. La ley de maderas que le gusta mucho a la diputada porque cree que nos ha ayudado a avanzar en la Araucanía, la votaron en contra. El crimen organizado que usted lo plantea, yo estoy muy de acuerdo con usted, lo votaron en contra. ¿Y por qué planteo esto? Porque en el fondo, ¿qué es lo que nos queda? Dicho de paso, lo que yo te estoy planteando, lo planteo desde el punto de vista de la posición del gobierno en diciembre pasado, para que tú sepas. Arturo, sí, no, lo que pasa es que me parece que usted hace un muy buen diagnóstico y por eso quiero decirle, y quiero decirle la frustración que se sintió cuando desde el otro lado estábamos diciendo, si no regulamos esto hoy día, se nos va a ir de las manos y hoy día estamos viviendo cómo se fue de las manos, cómo el homicidio aumentó casi un 60%. Eso es lo que estamos viviendo hoy día, ajuste de cuentas, descuartizado, secuestro, eso no lo vivíamos hace dos años atrás, lamentablemente, hoy día lo estamos viviendo. Y a la diputada, cuando la diputada habla de que Piñera indultó, presidente Piñera, indultó a 10.000 personas, yo quiero decirle que hay una cosa que se llama indulto general y que usted debería saberlo, porque usted es diputada y eso se hace con el Congreso, no lo hace el presidente solo. Cuando Connie habla, es una ley, cuando Connie habla de indultos como facultad propia del presidente a delincuentes, es precisamente lo que hizo el presidente Boric, lo otro se llama indulto general, que es un proyecto de ley del Congreso. Pero, quiero decirle una cosa, diputada, cuando usted dice yo me abstengo, yo me abstengo, es lo mismo que hacía el oficialismo antes, cuando era oposición, y nosotros llegábamos con todos los proyectos de ley desesperados, porque veíamos que la delincuencia subía y subía, y nos miraban y nos decían, rechazo, me abstengo. Entonces le voy a decir una cosa, usted hoy día confía en los votos de la derecha, gracias a los votos de la derecha es que hay seguridad en el sur, pero ¿sabe qué? Si va a ser leal con su gobierno y va a hablar de seguridad y va a ser leal con la gente, vote a favor de esa norma, porque hoy día la gente en el sur no aguanta más el terrorismo. Sí, no, mira, yo creo que el relato que dice Caterin, yo no puedo hacerme cargo del periodo parlamentario pasado, pero si puedo terminar porque voy a englobar una idea, no voy a decir solamente una frase, y en eso te quiero decir que no me puedo hacer cargo de lo que pasó el periodo pasado, ni con el Frente Amplio, ni con el diputado Boric, ni con el presidente, hoy día presidente Boric, pero lo que sí te puedo decir es que si efectivamente hay una reflexión y una capacidad de hoy día decir, sí, efectivamente lo que falta es combatir el narcotráfico, combatir el sicariato, combatir la delincuencia con fuerza del crimen organizado, y que se pongan todos los recursos en eso, efectivamente hay que darse las volteretas rápido. Sus votos van a estar en eso. Y por supuesto que mis votos van a estar, para mí la Araucanía es una región distinta a lo que es Colchane, a lo que es Colchane, a lo que es la región metropolitana, es distinto, porque están los pueblos originarios, y yo creo que ahí hay falta, allá falta, no, allá falta otro concepto, falta otra dimensión, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con el respeto de los pueblos originarios, y que no se ha trabajado, todavía muy bien, pero quiero, pero quiero, no, no, claro, pero también se ven afectados por la represión, se ven afectados por la represión, son víctimas, por eso digo, pero hay que elaborar un poco más. Que termine para allá. Sí, y bueno, y en ese sentido, yo también me quiero referir hoy día, que ustedes dicen que el Frente Aple usaba la voltereta, que el presidente me ha utilizado la voltereta, y está correcto, y efectivamente hay que hacerlo, porque aquí hay un sentido de urgencia, hay un sentido de país, hay un sentido de un punto de inflexión, que si no podemos tomar esta delincuencia, si no la atajamos, ahora vamos a terminar como Colombia, como... Pero diputada, perdón, perdón, porque yo entiendo que uno en la vida pueda cambiar de opiniones, pero hay ciertas cosas en las que uno, francamente, tiene que tener una sola opinión, combatir la delincuencia, eso uno, 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 uno cambia en eso, uno siempre es firme contra la delincuencia. Sí, pero por eso te digo, cuando tú, por eso te digo que hay dos momentos de Chile, cuando Chile estaba en pleno estallido social, y pidiendo más, más, pidiendo más derechos sociales, es distinto cuando hay un país que está plagado del narcotráfico. Ya, a ver, espérense, muchachos, ordeno un poquito, Connie Juve, y después paso Manchorrego. Había que preguntarle a la diputada si ha ido a la provincia de Mayeco, y a la provincia de Cautino, en la Araucanía, si se ha reunido alguna vez, o sabe más o menos el contexto en el cual estamos, donde uno entra a la casa de una persona, y resulta que en la mesa del comedor, tiene chalecos de antibalas, no solamente para los papás de los dueños de casa, sino que para los niños, porque a esa casa le han disparado siete veces. O si se ha reunido con viudas de personas que han muerto quemados en sus casas, precisamente por actos terroristas. Entonces, usted me dice, me gustaría saber si usted ha ido a la provincia de Mayeco y a la provincia de Cautino para decir con conocimiento de causa, y votar con conocimiento de causa a la región de Estados Unidos. Pero sí me reúno con las comunidades indígenas de O'Higgins. Me reúno con los mapuches y las comunidades indígenas que están en O'Higgins. Falta respeto para las personas del Araucanía. Yo he hecho de menos en la nueva Constitución que se habla de los pueblos originarios, se habla de los indígenas, se habla de las etnias, pero en ningún lado se habla del pueblo chileno. Sí sabe, es el primer artículo. No sale, no sale, no sale, no sale lo que está leyendo. Es el primero o el segundo artículo. Usted lo mencionó, Oscar. Es el primero o el segundo artículo. La soberanía reside en el pueblo chileno. Cosa que es muy mentirosa, porque esta misma Constitución está hecha contra la voluntad del pueblo. Es muy mentiroso, es muy mentiroso, eso no corresponde a la realidad, eso es puro texto. Está bien, el artículo que usted me citó habla del pueblo chileno. ¿Querés decir algo más, Catherine Martorell? Saludos a mis auspices. A ver, Arturo, Arturo, Arturo. Yo quería decir algo, que mira, que hay que tener límites, claro. No se pueden quemar escuelas, no se pueden quemar iglesias. Eso no es favorable a la causa mapuche, eso desprestigia la causa mapuche. No se pueden cometer actos de terrorismo. Hay que ser implacable con aquello, implacable también con la delincuencia, pero para eso hay que tener una visión con respecto a aquello. Yo propuse ahí temas para poder dialogar, como lo decía la experta Martorell, en fin, para poder ir avanzando desde el punto de vista ya. Miren, estas cosas, ¿cómo las vamos a, de una u otra manera, las vamos a canalizar? No, porque fíjate que, como ustedes saben, yo trabajo en población y trabajo con niños que están al lado de la droga y que algunas veces los combinan a ser soldados de la droga, de la pasta base. Entonces, claro, porque lo utilizan, te fijas tú. Entonces, ¿cómo nosotros paramos ese flagelo? A mí entender hay que ser implacable y hay que tener un diálogo para aquello, porque si es que se dice que con un texto constitucional, ¿no? O sea, si es que se dice, hay que, digo yo que hay que tener medidas concretas, eficientes y eficaces. Este gobierno se ha esmerado en un ámbito de cosas, yo creo que siempre hay que aumentar más, ¿no? Pero hay que aumentarlo desde el punto de vista focalizado. Vamos, de menos a más, dice usted. No, desde el punto de vista focalizado, porque, te insisto, no se puede aceptar iglesias quemadas, no se puede aceptar escuelas quemadas, no se puede aceptar la agresión a quien piensa distinto. Pero, Arturo, te puedo nombrar secuestros, torturas, desportizados. Sí, pero por eso tenemos que ser implacables con aquello. ¿A qué es lo que me refiero yo? Pero vamos un poco lento, la gente se dice que vamos lentos. Aquí es lo que me refiero yo, que el estado de decepción, por ejemplo, que en este gobierno había un matiz, no sé si se acuerdan al comienzo. Sí, acotado. Y hoy día se ha experimentado. Digamos como change, digamos como change. Claro, entonces, pero no vamos a seguir toda la vida con estado de decepción. Hay que hacer algo para que la cosa cambie. Muchachos, tengo que...